Buenas tardes amigos, les saluda Pepe Mendoza de Laudero del Desierto Feliz sábado 4 de febrero del año de Nuestro Señor 2017 Para presentarles el nuevo proyecto terminado de Laudero del Desierto Un modelo inspirado en la mítica guitarra de la corporación Gibson El modelo ES-335 de la Gibson de los años 50 Con unas pequeñas variantes y en versión bajo quinto Aquí se los presento El acabado clásico en amarillo ocre En el centro con el sombreado, tabaco en las orillas Este bajo quinto tiene sus aperturas en F Como los violines Sus bordes en color blanco Aros y fondo de caoba en acabado espejo en color negro Atrás Con su línea acuchillada En color blanco hueso igual Negro espejo Su tipo de puente como me lo pidieron Ahí lo tienen Su diapasón en ébano Con incrustaciones En maple Su pala con su maquinaria individual En esta ocasión el cliente me pidió Que no pusiera mi marca en la parte de enfrente No hay problema Pero no se puede ir anónimo Aquí está el labudero del desierto Con su maquinaria individual Cromada Muy bonita Aquí está para que lo vean Como siempre Su brazo atornillado al cuerpo La parte más reforzada del instrumento Que provee una resistencia Este Tres veces mayor A la tensión De las cuerdas Por eso ofrezco la garantía Entre arqueamiento caballeros Con toda la seguridad del mundo Para que no haya ningún problema De arqueamientos Así En este En esta parte Se alcanza a apreciar muy bien Aquí no va a haber ningún problema Es la parte más reforzada del instrumento La altura de sus cuerdas Como siempre lo ofrezco Ahí se puede apreciar bien Siempre ofrezco 2.5 milímetros Pero parece que aquí me pase un poquito Este Está Alrededor de los 2 milímetros Muy muy cómodo de tocar No hay ningún problema Esto es siempre No es por una semana No es por un mes Por medio año Es por siempre Así de seguro Está el audero del desierto De la calidad de sus instrumentos Ahí la tienen Vamos a checar su sonido Ahí está cabido Ningún problema Vamos a checar sus armónicos A ver si coinciden con la nota Que debería dar No hay ningún problema Vamos a checar sus octavas Octava abajo Como ven Como ven No hay ningún problema En cuerda pisada En cuerda abierta Da la misma nota Su afinación perfecta Como siempre la ofrezco Cero trasteos Cero trasteos Aquí estamos caballeros Para Chequenlo Todo perfecto El instrumento Está perfectamente listo Para entrega Se va Para mi buen Felipe Ramírez De Santa Catarina Nuevo León Este Que me honro Con su confianza Que me honro Con su Preferencia Aquí le tengo Ya su instrumento Listo para el viaje Damas y caballeros Dios los bendiga Cuídense mucho Visiten mi página El audero del desierto Mendoza Custom Guitars Para más modelos Y cotizaciones Aquí estamos A sus órdenes Cuídense mucho Dios los bendiga Mendoza Mendoza Mendoza